El director del Consejo Nacional de Vialidad, Mario Rodríguez, confirmó a la diputada María Vita Monge la adjudicación de las obras de perfilado e intervención de los 7 kilómetros de la Ruta 329 entre San Rafael de Platanares y Las Mesas en Pérez Celedón. El contrato forma parte de un compromiso asumido por el CONAVI tras una gira al Cantón el 23 de marzo anterior, en la cual se reunieron con asociaciones de desarrollo del distrito para concretar detalles de la obra. La licitación es por 590 millones de colones. Que ya se está próximo a firmar el contrato para que se realicen las obras en la Ruta 329 Las Mesas San Rafael de Platanares. Eso me da una gran satisfacción, es un trabajo conjunto. Debo reconocer que inclusive Don Montón Solís en su momento visitó el lugar y tenía un gran interés por esta zona y pues seguimos con esas obras, con esas ganas de trabajar, en acuerdo y en apoyo con el señor presidente, el señor Don Mario Rodríguez, el señor ministro de transporte, Don Rodolfo Méndez, a quien le doy un gran agradecimiento por el apoyo con que me ha recibido siempre en su despacho y la disposición que tiene para el Cantón de Pérez Celedón. La legisladora considera importante esta obra de infraestructura y que es el resultado de un trabajo en equipo con un solo objetivo, lograr el desarrollo para el Cantón. Creo importante decir que esto fortalece el trabajo que se hace en conjunto, que se hace en equipo y realmente pues me llena de mucha satisfacción decirles a los vecinos de San Rafael de Platanares, de las Mesas y lugares aledaños que próximo será una realidad pues el perfilado de esa zona. Y decirle también a los demás ciudadanos del Cantón de Pérez Celedón que los demás proyectos que tuvimos y que vimos en la gira que realizamos en marzo pasado con el señor director de CONAVI siguen en proceso y que vamos trabajando en ellos y próximamente van a ser una realidad. Monge se sintió complacida al ver los resultados generados por la gira con el CONAVI al Cantón en marzo anterior. En ella se asumieron cuatro compromisos claros, entre ellos el puente General Viejo y la obra mencionada en la Ruta 329.